¿Qué? Bueno, a ver, ¿qué es lo que había que hacer ahora? Creo que esto... Ah, vale, sí, que va por aquí y se choca con esto, vale. Genial. Desaparece y... pues vamos para allá. Emm... Bien. Vale, facilísimo. ¿Qué era esto? ¿Qué...? Ah, vale, vale. Ya lo pillo. Venga, así. Vale, ahí, hay que encontrar el equilibrio. Ah, sí, ya me acuerdo de esto. A romperlo todo, a romper todo lo que se mueva, todo. Para que las larvas, avispas, mutantes estas dejen de salir. Y si explotan y me hacen daño, me da igual. Vale, a ver qué... ¿Por dónde es? Vale, por aquí. Pues venga. A tope hacia el único camino que tenemos. Bien, vamos. Bueno, magia. Por aquí. Eh, eh, importante. Hay que romper esto. ¿Por qué? Pues porque aquí hay una urna de estas superguays. Y era la urna de Prometeo. Vale, lo que pasa es que no me acuerdo de lo que hacía. Creo que a lo mejor te daba la ira de los titanes esta infinita. Creo, eh. Ahora no me acuerdo muy bien. Tú, desaparece. Oh, no. Ya empezamos. Venga. Quitamos del medio a los que nos molesten y... para delante. ¿Esto qué es? Ah, vale. Por aquí. Ah, vale. Y ahora volvemos a estar en la misma sala de hace... ¿Hara qué? Dos minutos o tres. Venga. Romper esto. Y cae ahí abajo. Esto también. Pues ya está. Pues bueno, venga. Simplemente. Ya está. Lo que había que hacer aquí ya está. Esto. Nos vamos a esta parte de aquí. Nos bajamos. Y ahora ya sí. Venga, fuera. Exacto. Y ahora... Pues bueno, por ahí. Digo yo. Vale, ahora... ¿Qué? ¿Ahora qué? Vale, muchos enemigos. Muchos enemigos. Pues nada, cargárselos a todos y ya está. Eh, pero es que no se acaban, eh. Duran un montón. A ver, que sí. No te flipes, eh. Ahora sí. X. Pues... ¡Toma! ¡Hala! A ver, ¿te quieres morir ya? Vale, por fin. Bueno, pues ahora simplemente a girar esto a tope. Venga. Bien. Bueno, a ver, es que esto es muy, muy fácil. Cadena, a ver, ¿dónde nos lleva esto? Vale. Experiencia siempre. Y vida. Venga, yo paso de esos que hay ahí abajo. Me dan igual. Solo perderé tiempo matándolos. Me suelto. Me suelto. Y me agarro por aquí. ¿Qué demonios ha sido eso? Pero si le he dado... Ahora sí, por favor. Me suelto. R1. Giro por aquí. Vale. Es que no sé qué pudo fallar antes, de verdad. Yo es que no sé qué está pasando, ¿eh? A ver, lo que quiero es... Vale. Vale, menos mal. Es que no me dejaba hacer el salto, de verdad. Oh, vale. Ahora viene el puzzle más complicado de la historia. Bien. Ponemos la piedra. Venga. Aquí y la otra encima. Vale, a ver, juego. ¿Qué más retos tienes por ponerme? ¿Qué venía ahora? Ah, es verdad. La caída esta de las piedras. Bueno, pues... A avanzar lento y con cuidado. Me ha dado, pues... ¿Qué se le va a hacer, no? Venga, tope hacia abajo. Me da, esta me da. Pues vale. Ahora sí, por aquí. Vamos, por favor. Vale. Todo bien. ¿Qué venía ahora? Ah, las cadenas. Es verdad. Venga, rompamos esto y yo creo que ahora ya sí que nos vamos de aquí. Bueno, pues eso, que Atlas como que se ofende por lo que hemos hecho y eso que nos ayuda a salir de aquí. Después de habernos dado el poder de Atlas, obviamente. Bueno, pues gracias, Atlas, por haberme traído hasta aquí. Ahora paso de guardar más adelante. Venga, recto, que esto es súper fácil. A ver, nos ponemos aquí. ¿Y ahora? Aquí, digo yo. Vale, sí. A ver, ¿qué hay aquí? Pues vida. Pues vale. Vale, ahora aquí creo que hay... Ahora aquí había una horda, pero una horda interminable de enemigos que aparecían. Vale, seguro. Tiramos de esta palanca y aparecen. Pues sí. Pues venga, aniquilar. Porque son estos inútiles que llaman a los cíclopes y... Y esto se hace eterno. Ala, ya está. Ya están con los cíclopes. Me da igual. Venga, sin piedad, sin piedad. No quiero perder mucho tiempo aquí. Tú. Toma. Muerto. Ahora ese, pero que se crece. Vale, han muerto los dos. Bueno, a ese le queda poco. Venga. Muere, muere, muere. Queda... Vale, menos mal. Menos mal. No es que necesiten mucha magia, pero bueno, ya que está aquí el cofre. A ver, a tirar de esto y... A ver qué es lo que pasa. Hombre, por fin. Por fin la puerta ha entrado. Vale, a ver a esta zona... ¿Qué era? Bueno, sí. Tiramos de aquí. Y ahora empieza un infierno estresante de puertas y pinchos. Bueno, a ver, pues... Vale, a estar atento a todas las puertas y soportando a los bichos estos asquerosos que están todo el rato molestando. Vale, primera puerta abierta. ¿Podré cogerlo? ¿Podré? ¿Podré o no podré? Que me muero, eh. Vale, vale, menos mal. Menos mal. Vale, vale, menos mal. Venga, ahora se abre aquí. Al menos un cofre puedo abrir. Vale. No quería arriesgarme a coger el otro. Venga, ahora se ha abrido esta puerta. Vale, pues no se ha abierto y se ha abierto directamente esta. Bueno, pues perfecto, mejor. Y... ¡Hala, ya está! Ya hemos roto la habitación entera. Y ahora esto está hecho un desastre. Bueno, pues por aquí. Se abre el camino ante nosotros. ¿Qué habrá aquí en ese cofre? Pues vida, eh. Eso me gusta más. Ah. Magia también está bien. Ah, ya estamos aquí. Vaya, que rápido. Vale, venga. Primero, por esa escalera. Vamos. Y aquí hay que poner la manivela que hemos conseguido hace nada. Y ahora, oportunidad de oro para ir por aquí. Y a ver qué nos depara el destino. Bueno, yo creo que guardamos. Ya hemos hecho bastante y ya continuaremos más adelante. De nada. Dijo que pagamos un comentario. No. Bueno. No nos viste. Juntos. ¡Gracias!